Hola guerreros, buenos días o buenas noches. Hoy, aparte de desearles un gran día, quiero enseñarles cómo uso Flash, que es este tesoro de pestañas que me ha hecho magia en las pestañas, de verdad, para que te crezcan naturalmente. De verdad, sí me ha hecho la diferencia. Tienen que ser constantes, obviamente, como en todo en la vida, en las dietas, en el ejercicio, en lo que uno quiere lograr. Pero, bueno, quiero enseñarles cómo se usa. Para los que me han preguntado y que siempre me dicen que cómo se usa y todo eso. Se pone sobre el rostro limpio, ya sea en la mañana o en la noche, juntitito de las pestañas. Así, nada más una vez al día. Lo dejas secar por tres minutos y ya estás lista para seguir tu día, para maquillarte o para seguir con tu rutina de belleza. Les mando muchos besos, los quiero.